Amigos de Canal de Boxeo, soy Lázaro Malvárez con otro reporte especial desde Donbass, Ucrania, donde el próximo sábado el costaricense Jaime el Indio Barbosa y el ucraniano Stanislav Castanov se verán las caras en una cartelera que ha sido muy bien promocionada en esta zona, como vemos en el afiche que se encuentra aquí a mis espaldas. Pues hoy Castanov y Barbosa tuvieron un entrenamiento público, una sesión corta que veremos a continuación como transcurrió y que nos dijeron estos boxeadores después de terminar esta pequeña sesión de entrenamiento, más bien para la prensa. El rival es muy difícil, es muy digno, yo he visto sus peleas y de verdad que responde a un alto nivel competitivo que vamos a boxear en la arena Donbass, para mí es muy bonito y creo que me van a ver muchos coterráneos que me van a ver dar lo mejor de mí. No hago ningún plan para la pelea, no hago planes, vamos a ver, mejor ver con sus propios ojos. Se queda el campeonato en Ucrania, yo confío en que el campeonato se quede en Ucrania. Bueno, en realidad sí, ya tenía ganas de más o menos tener una idea de cómo era él y en realidad igual no se ve tan grande a como yo lo creía. Yo sí, en realidad sí quise sorprender un poquito al público para que lleguen a verme pelear y sorprenderlo también a él. Yo siento que sí es accesible ese título que se vaya para Costa Rica, nada más tengo que darme a respetar con ciertos golpes contundentes. Amigos del canal de boxeo, solo queda esperar el pesaje de este viernes para ver cómo andan en peso, pero por lo que veíamos tanto Kastanov como Barbosa son muy esmerados en sus entrenamientos y pareciera que no van a tener problemas con las 168 libras. Un poco ya después de esta sesión de entrenamiento público, vimos un poco la potencia del ucraniano Kastanov y del costarricense Jaime Lindio Barbosa que simplemente estiró un poco los músculos para que lo vieran aquí la afición ucraniana, por cierto, muy seguidora del boxeo. Por supuesto, aquí en Canal de Boxeo le vamos a seguir dando todo el seguimiento que se merece esta pelea por título mundial entre el costarricense Jaime Barbosa y el ucraniano Stanislav Kastanov.